Vamos a preparar una col entera al horno con una salsa vert blanc, es una salsa clásica, académica, fácil de elaborar. Lo primero que hemos hecho es limpiar bien la col, hemos extraído las hojas exteriores, las vamos a reservar para preparar una chucrut, una elaboración complementaria y vamos a hervir primero la col entera en agua y un poquito de sal. Tenemos la col y ahora la vamos a extraer para asarla. Vamos a intentar escurrir el agua y de hecho la vamos a dejar aquí un ratito para que expulse toda el agua que ha cogido durante la cocción. Si se nos deshecho alguna hoja la desprendemos y también es importante que quede totalmente plana. Cortaremos un poquito abajo y ahora ya la colocamos en la fuente para hornear. Vamos a colocar por encima un poquito de mantequilla, también un poquito de aceite de oliva y ahora al horno a 180 grados. Mientras tanto vamos a preparar la salsa vert blanc. Necesitamos un cazo, un par de chalotas, las vamos a picar en finas. Podemos usar chalotas, cebollas, cebollas, cebollas y ahora las vamos a fondear en el cazo con un poco de mantequilla. Que se pochen un poco las chalotas y tendremos preparado un poquito del vino blanco. Podemos usar este que tenemos en la en la caja o un vino blanco que tengamos a mano. Un poquito más de mantequilla. Un poco de vino blanco y ahora dejaremos reducir. Tenemos ya la reducción de vino y la chalota. Vamos a añadir un poquito de nata líquida. Para esta elaboración es importante que la mantequilla esté fría. La hemos cortado en daditos y la vamos a ir incorporando poco a poco mientras vamos elaborando la emulsión. Tenéis la receta, pero aproximadamente sobre 100 gramos de vino reducido, 50 gramos de nata líquida y 200 gramos de mantequilla. Fuego moderado y removiendo sin parar. Vamos a mantener esta salsa en un lugar templado, en un baño maría antes de usarla. Un poquito de sal, pimienta blanca y unas gotitas de limón. Tenemos la salsa lista. La col está acabando y lo que tenemos que hacer ahora es limpiar un poco la trufa. Suele llevar un poquito de tierra. Entonces vamos a usar un cepillo que tengamos a mano para extraer la tierra que pueda quedar en la piel de la trufa. Tenemos ya la col asada. El horno ha dorado las hojas exteriores. Ha terminado la cocción. Huele fantásticamente bien. Y ahora la vamos a presentar. Bueno, podemos sacarla entera a la mesa o podemos cortarla, incluso podríamos cortarla en rodajas o en cuñas. La cuestión es colocarla en una fuente. Añadir un poco de este jugo a la salsa. La corto aquí en el mismo recipiente en el que la vamos a servir para no andar pasándola de la tabla a la fuente. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es salsear. Esta salsa con mantequilla le viene súper bien a la col. Y ahora es el momento de añadir la trufa. Si tenemos a mano un laminador como este, perfecto, la dejamos caer directamente. Si no, la cortamos primero y luego la dejamos caer sobre el plato. Si lo emplatamos individualmente, simplemente cogemos una pieza de col. Podemos incluso salzar un poquito más e incluso laminar un poquito más la trufa. Lo tenemos. Espero que disfrutéis. Hasta pronto.